Hola, bienvenidas a nuestro canal de fajas Efecto Cuerpo de Guitarra. Hoy les voy a hablar de cómo ir al baño sin necesidad de quitarnos nuestra faja. El gran interrogante para muchas es, ¿cómo voy a ir al baño? ¿Me la tengo que estar quitando? ¿Me voy a mojar la ropa interior? No, es muy sencillo. Nuestra faja Efecto Cuerpo de Guitarra, todos nuestros modelos traen una amplia abertura. Acá la van a poder observar, miren que hasta la mano me cabe. Todos los modelos, entonces lo que nosotros recomendamos es usar la ropa interior por encima. Así no va a tener que estarse quitando la faja cada que va a ir al baño. Lo mismo en el color negro, les muestro, lo mismo, es súper amplia, súper cómoda. Esa es una de las muchas razones por las que los especialistas nos recomiendan. Imagínense, nosotras recién operadas, llámese una cirugía estética, en el caso de las señoras que acaban de tener su bebé por cesárea, tenerse que estar quitando la faja cada que van a ir al baño, pues obviamente no tiene sentido. Entonces, esa es una de las facilidades, es muy cómoda, muy práctica. Recuerden, la ropa interior por encima de la faja es la principal recomendación. Sí, muchos nos dicen, eso en el caso del piso, de ir a orinar, pero ¿qué pasa en el caso del 2? Bueno, yo personalmente cuando hago del 2, generalmente es antes de salir de mi casa, me baño, me pongo mi faja y listo, salgo. Ya si es algo inevitable, una urgencia en la calle, no sé, algo, sí o sí ahí para hacer del 2 me tengo que quitar la faja. Sí, pero ¿qué pasa si yo tengo que hacer del 2 varias veces? Obviamente todos los cuerpos son diferentes. Bueno, en ese caso, lo primero que debemos hacer antes de tener nuestra faja de efecto cuerpo de guitarra es preguntarle a nuestro especialista médico si la podemos usar, si podemos usar este tipo de herramientas de alta compresión. Ya, si él nos lo recomienda, pues obviamente ya sabemos que cada que vamos a ir al baño a hacer del 2, la vamos a tener que quitar sí o sí. En conclusión, yo no necesito quitarme la faja para ir al baño. Tiene una abertura bastante amplia, acá lo pueden ver, ustedes no necesito quitarme. Ahora, es de recordar algo, quitarse la faja es muy fácil, lo complicado a veces un poco es ponérsela al principio mientras toman práctica, pero quitársela divinamente lo pueden hacer en cualquier baño, usted llega a su baño, se la quita, la dobló, no usa mucho espacio, entonces la va a poder guardar en su cartera. Tiene una abertura bastante amplia, acá lo pueden ver, ustedes no necesito quitarme. Bueno, lo que les acabo de contar es obviamente una recomendación, es la forma más fácil, más cómoda para muchas personas, no para todas, ¿por qué les digo no para todas? Porque hemos tenido casos de clientas que nos dicen, no, mira, yo no me siento tan cómoda poniéndome la ropa interior por encima, yo me la pongo abajo y simplemente me corro el calzón a la hora de ir al baño y listo, no tengo ningún inconveniente. Eso ya es muy personal. Nos vemos en un próximo video donde les voy a contar el próximo tema, para que estén muy atentas, es cómo podemos reducir de peso con nuestra faja efecto cuerpo de guitarra. Adiós. Adiós.